Varios representantes de las asociaciones de la prensa de Ciudad Real, Toledo, Albacete y Cuenca se han reunido con el grupo de investigación Mediacom UCLM en la Facultad de Periodismo para impulsar el Observatorio de la Comunicación de Castilla-La Mancha. Este proyecto pretende realizar una serie de estudios sobre los periodistas y los medios de comunicación de la región para lograr una radiografía del sector en la comunidad autónoma. Para ello, las asociaciones de la prensa prestarán su colaboración. Nos vamos a quedar emplazados, nos vamos a relacionar y vamos a intentar trabajar también para hacer un diagnóstico de cómo está la profesión y esperemos que estos resultados reviertan en una mejora de la profesión porque necesitamos que empiece a saberse cómo estamos. El decano de la Facultad de Periodismo ha insistido en la importancia de estudiar el estado del periodismo en la región y ha pedido a los medios de comunicación que abran sus puertas a los estudiantes de periodismo y a los investigadores. Es muy positivo para todos el que en estos momentos conozcamos cómo está funcionando el sector. Que no sean reticentes a abrir sus puertas a los investigadores, en este caso a los alumnos de periodismo, que colaboren, porque en la medida en que conozcamos cómo están funcionando, todos saldremos beneficiados. Las asociaciones pedirán la colaboración de sus socios en distintos aspectos de la investigación, como abordar la situación de la profesión. El objetivo es que se convierta en un proyecto a largo plazo, de manera que, realizando mediciones en un tiempo, se puedan extraer conclusiones sobre las tendencias de la comunicación en Castilla-La Mancha.